Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a una emisión más acá a través de un solo mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM. Señoras y señores, el presidente de la República Nayib Bukele dio tremendo notición el día de ayer, y es que el presidente comentó y dijo a la población salvadoreña, a través de la red social de EX, que se había encontrado la posibilidad de oro en nuestro país, El Salvador. Señoras y señores, también el presidente Nayib Bukele habló de cuánto podría ser la cantidad de dinero que representaría este metal valioso llamado oro. Señoras y señores, ha empezado a crearse un revuelo desde la publicación del presidente Nayib Bukele, desde aquellos que están a favor, hasta aquellos que están en contra también, donde varias posturas se encuentran sobre este tema de la minería que podría haber en nuestro país, El Salvador, y decimos podría, porque este es simple y sencillamente un mensaje que el presidente Nayib Bukele ha compartido a la población. Ya salieron algunos, no sé si ambientalistas o gente de esta rama diciendo que es mentira, que es mentira, que en El Salvador no hay oro, que en El Salvador no hay oro, y que todo esto es una falacia y un invento de Bukele. Señoras y señores, qué barbaridad, la oposición está desesperada ante este tipo de avisos y noticias que se dan de parte del gobierno, que son noticias yo considero bastante positivas, pero que también hay que tener, digámoslo de esta manera, los estudios correspondientes para dar determinaciones sobre estos temas. Estimados amigos, iniciamos nuestra emisión recordándoles que si ustedes llegan a El Salvador y quieren un servicio personalizado de renta de vehículos, de un solo renta car es su mejor opción. Tenemos vehículos desde vehículos sedán hasta vehículo minivan, vehículo SUV y vehículo tipo pick-up. Usted viene ya en las fechas de diciembre o quizás en noviembre de un solo renta car es su mejor opción. Estimados amigos, acá está nuestro WhatsApp, ahí está nuestro número, más 503-7423-4724. Miren, quiero agradecer a uno de nuestros clientes que dejó por acá un review de nuestro servicio. También Don Rique Villalobos dice, El señor Saúl Montes, propietario, nos atendió de una manera personalizada, atenta y profesional. Esta es mi primera renta de carros en de un solo renta car y no hay comparación con otros servicios similares en el país. Carros de primera calidad con la atención directa del dueño dispuesto a atender cualquier necesidad. Dice, con precios muy competitivos. En nuestro próximo viaje, dice, yo ya tengo mi proveedor de renta de vehículos preferido, el señor Saúl Montes, de de un solo renta car. El señor Saúl Montes y señora, dice, siendo un negocio de una de joven, de una familia joven emprendedora con deseo de dar un negocio y una experiencia única. Dice, yo humildemente, basado en mi experiencia con renta en 10 días, lo recomiendo 100%. Señor Ricky Villalobos, Don Ricardo Villalobos, muchas gracias por su confianza y nuestro servicio de renta de vehículos. Bueno, señores, a lo que venimos, se mostró el helicóptero presidencial. Hablamos de este helicóptero y hablamos de la compra del helicóptero presidencial hace algunos meses. ¿Se recuerdan ustedes? Secreto de nadie, señoras y señores. Ya se sabe que el presidente y el ejército de nuestro país adquirió un helicóptero presidencial para la movilización del presidente de la República, Nayib Bukele. El presidente, el presidente necesita movilizarse y está totalmente ganado en ese sentido con nivel, estimados amigos, y con seguridad. Ya lo saben ustedes. Bueno, ¿qué sucedió? El señor Matt Gáez publicó un video de solamente tres segundos donde aparece este helicóptero que ustedes ven allí en pantalla. El helicóptero tiene la numeración 001, que sería, como diciendo, este es el helicóptero número uno de la Fuerza Armada 001, que moviliza al presidente de la República de El Salvador, el presidente Nayib Bukele. Y acá pueden ustedes ver el momento exacto donde el presidente es acompañado precisamente por su comitiva, dentro de la que va también la jefa de, sería Sofía Medina, no sé si es secretaria de prensa o secretaria de comunicaciones. Bueno, el secretario de prensa, creo que es de la presidencia. Y ahí pueden ver ustedes el momento en el que se saludan con Matt Gáez, precisamente. Y también aparece el helicóptero referido del cual nosotros hablamos hace algunos meses atrás. No había habido video público sobre este helicóptero, sino hasta el día de ayer que se publica este video. Y que nosotros se lo estamos mostrando acá, porque a mí me parece muy bonito el helicóptero. También se habla del precio del helicóptero, que es de varios miles de miles de dólares. Pero ustedes pueden ver acá en pantalla, bueno, que ya estaría utilizando esta aeronave el presidente Nayib Bukele para movilizarse en nuestro país, El Salvador, y creo que en algunos lugares de Centroamérica también. Entonces, ya estaría en uso. Debemos de recordar que este helicóptero está a cargo de la Fuerza Armada de nuestro país, El Salvador. Y según la numeración de este helicóptero, es el 001, o sea, el número uno de toda la flota de helicópteros que tendría la Fuerza Armada de nuestro país. Video que seguramente se va a hacer viral, se lo mostramos acá a través de un solo. Estimados amigos, ya es una cuestión política, ya es una cuestión de pensamiento, ya es una cuestión de, digámoslo así, de forma en la que la gente quiera ver el tema del helicóptero. A mí lo que le estoy mostrando es que ya el presidente lo está usando. Eso es lo que yo le estoy mostrando. Y lo que considero yo es que el presidente ya se está movilizando en él y entonces se compró para usarse. Eso es lo que yo opino respecto a este tema. Bueno, señoras y señores, vamos a más información, vamos a más noticias. Están en contra de Bukele. El presidente de Cesta, Ricardo Navarro, oigan bien, rechazó que El Salvador tenga la concentración más alta del mundo de oro. Estimados amigos, el presidente Nayib Bukele comentó el día de ayer que nuestro país goza de un beneficio que es prácticamente casi que una bendición y que ya se han hecho estudios sobre el tema del oro en nuestro país. Ya el presidente Nayib Bukele lo dijo el día de ayer, estimados amigos, lo comentó a la palestra pública. Y saben que a mí me parece excelente que el presidente Nayib Bukele haya publicado esto. Estudios que ya están respaldando el tema del oro. Él lo publicó y lo compartió con la gente. Desde ayer yo le dije, ayer que dimos la noticia, yo le dije, esto va a dar opiniones de todos los puntos de vista. ¿Sabe qué? Parte de la democracia que vive en nuestro país es escuchar todos los puntos de vista, aunque no estemos de acuerdo con ellos. A mí me parece una excelente oportunidad si El Salvador logra desarrollar el tema del oro, o el tema de obtener oro a través de técnicas, eso sí, que respeten el medio ambiente, que respeten el medio ambiente y que no sean invasivas ni destructivas para nuestra sociedad. Porque si bien es cierto, en otros países han sucedido situaciones lamentables por el mal, digámoslo así, la mala aplicación de la tecnología para sustraer el oro, ojalá que en nuestro país las cosas se hagan adecuadamente y no se vaya a destruir el medio ambiente como tal, porque entonces ahí sí estaríamos en un problema, porque de nada nos serviría tener plata si no vamos a tener salud y si no vamos a tener otras cosas, y esa es la realidad. Entonces, yo este tema personalmente lo veo como una bendición, lo que ha comentado el presidente Nayib Bukele, y es que en nuestro país podríamos tener, estimados amigos, oro. Imagínense que hicieron un estudio y dice que el 4% de la tierra que se identificó tiene más de 50 millones de onzas de oro, valuadas en más de 131 mil dólares. Eso equivale ya al 380% del Producto Interno Bruto de nuestro país, El Salvador. Esto fue lo que comentó el presidente Bukele. Bueno, como ya sabíamos que iba a suceder, apareció la oposición que lo ve desde el punto de vista, aparte de político, está mezclando el tema de la naturaleza, y esto es lo que están diciendo algunos opositores sobre este tema. Escúchenlos ustedes y cómo hablan ellos y dicen que todo es una mentira, lo del tema del oro en nuestro país, El Salvador. Fíjense ustedes, oigan lo que dice. Bueno, estamos sumamente sorprendidos por las decisiones del presidente Bukele de querer explotar la minería metálica en el país. Él dice que aquí tenemos la concentración de oro más grande en el mundo. Eso es totalmente falso. Él alega que es porque estamos en el cinturón del Pacífico. Bueno, y si los otros países que están en ese cinturón, también deberían tener las concentraciones. Eso se basa en una ciencia que no existe. Dice este señor que esa ciencia no existe. Sin embargo, el presidente Bukele publica incluso mapas, estimados amigos, y publica también información que yo me imagino que a él le entregaron formal. Ok, no creo que esto sea algo inventado. No creo. Pero escuchemos lo que dice este señor, lo que sigue diciendo. La minería nos ha venido a dejar problemas. Están en ese cinturón. También deberían tener las concentraciones. Eso se basa en una ciencia que no existe. Aquí la minería nos ha venido a dejar problemas, muerte y contaminación. Por muchos años en el país las empresas mineras se retiraron. ¿Por qué? Porque la concentración de oro es bien baja. Entonces no era económicamente viable. Ahora que el precio del oro ha subido, entonces sí se vuelve económicamente viable. Por eso es que le quieren caer a estos yacimientos. Ahora bien, nuestro territorio está siendo altamente destruido. Por eso tenemos graves problemas ambientales. El presidente no debería contribuir a continuar destruyendo nuestro territorio. Ahora, si él quiere fondos para todos sus programas, lo que debería hacer es dejar de gastar tanto en su propaganda, dejar de gastar tanto en darle fondos al ejército. Ahí tendría suficiente fondo para todas las cosas que necesita. Pero irse por el camino de querer explotar la minería metálica es otro de los graves errores, como querer irse por el camino de la energía nuclear, el camino de la explotación de petróleo. Son cosas que en el mundo ya se están deteniendo porque la situación ambiental cada día va más grave. Bueno, señores, escuchen ustedes la crítica, el señalamiento que hace este señor y de paso también dice que es una ciencia inexacta el tema de los estudios que el presidente Nayib Bukele ha compartido. Señoras y señores, bueno, el presidente, vuelvo y repito, ha publicado esto porque me imagino yo que ya se realizaron los estudios y se van a seguir realizando los estudios para poder tomar decisiones en cuanto al tema de la obtención de este recurso. Lo que como sociedad se está pidiendo, lo que como sociedad se está pidiendo es que en ningún momento se vaya a ir en contra del medio ambiente porque pues estaría atentando contra la misma gente. Sin embargo, esta gente de la oposición ya lo está viendo desde el punto de vista político porque si ustedes se fijan, en esta parte, señores, donde él ya empieza a tirar políticamente contra los planes que ya tiene el gobierno y dice quítenle al ejército plata. Ahí va ya con la política. Este señor que no sé ni de dónde carajo salió, dice que se llama Ricardo Navarro, el presidente del CESTA. Dice, estimados amigos, que le quite entonces a los programas del presidente Bukele para poder sacar la plata ahí y termina en un mensaje político, lo que según este señor dijo que era un mensaje ambientalista. Así que solito se quita la máscara. Esto de la oposición, estos sí son los de la oposición, se quita la máscara porque van directamente contra esos planes y esos proyectos que se tienen desde el gobierno del presidente Nayib Bukele. Señores, díganme, por favor, ustedes, ¿qué opinan ahí en la parte de abajo de los comentarios? ¿Qué opinan ustedes? Apenas ayer dio la noticia el hombre, el presidente Bukele, ayer y hoy ya están con carambadas hipotes. ¡Qué tremendo! Señores, pausa y regresamos acá a través de un solo. Poder disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de... ¡De un solo renta car! El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent. De un solo renta car, atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De un solo renta car. Bueno, señores, vamos a más información, vamos a más noticias. Miren ustedes, reapareció públicamente el fiscal, este señor, ¿cómo se llama, hombre? El fiscal Luis Antonio Martínez, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, hoy se instaló la audiencia probatoria contra el exfiscal Luis Antonio Martínez, acusado de enriquecerse ilícitamente con dinero del Estado. La Fiscalía solicita a la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla que el exfiscal Martínez restituya 71,736 dólares de dinero que utilizó en pago de deudas, pago de tarjeta de crédito, tanto como propias y ajenas. Este sujeto fungió como fiscal general el 4 de diciembre del 2012 y el 15 de diciembre del 2015. Desde ahí venimos nosotros guerreando, señores, como youtubers. Yo me recuerdo de este sujeto, perfectamente. Bueno, miren ustedes, pero bien aguado y aquí me permito hacer una crítica a la Fiscalía General de la República porque este señor fue exfiscal. Me permito hacer una crítica y es siguiente, señores. O sea, lo que está pidiendo la Fiscalía es que devuelva el pisto robado. Bueno, pues, va, eso es todo. O sea, devolvé el pisto robado y se acabó el caso. ¿Cómo así? ¿Cómo así, cipotes? O sea, devolvé el pisto y no va a haber ningún problema, pues. Va, son mañosos, va. Pero devolvé el pisto y no va a pasar nada. Ay, Dios mío, estas cosas de la Fiscalía va. La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía General de la República se encuentra teniendo la convocatoria realizada por la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro para la celebración de la audiencia aprobatoria en el proceso de enriquecimiento ilícito que se está llevando a cabo en contra del señor Luis Antonio Martínez González quien fugió como Fiscal General de la República en el periodo del 4 de diciembre del 2012 al 12 de diciembre del 2015. A esta persona se le está demandando para que restituya al Estado la cantidad de 71.736 dólares con 72 centavos de dólar de los Estados Unidos de América en concepto de una serie de irregularidades que fueron detectadas en sus declaraciones de probidad por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia consistentes en pagos de deudas, pagos de tarjetas de crédito tanto propias como ajenas y una diferencia negativa entre sus saldos de ingresos y egresos. Entonces se estaría verificando esa audiencia. Se espera la declaración del señor demandado así como de un perito de parte que se ha propuesto y se estaría realizando esta mañana esa diligencia. La pretensión de la Fiscalía es que se le condena a esta persona a devolver la cantidad de 71.736 dólares de los Estados Unidos de América con 72 centavos y asimismo que se le condene a la inhabilitación especial de 10 años para ostentar cargos públicos. O sea, la Fiscalía está pidiendo que devuelva los 71 mil dólares. Eso es todo. No va a haber cárcel. O sea, estos políticos, estos políticos, porque este sujeto fue exfiscal, va, el exfiscal general del país se embolsó 71 mil dólares, que no debe de ser solo 71 mil dólares, señores. Pero va, se embolsó 71 mil dólares y hoy esta Fiscalía, esta, que como le vuelvo a repetir, está en algunos casos bastante contundente, pero en otros casos agobados, lo que pide es que devuelva, por favor, señor exfiscal, devuélvalo lo que se robó. Sí, devuélvalo lo robado. Pero, señores, ¿qué? O sea, solo devolver así nomás. Entonces, don Juanito, don Juancho, don Juancho Martínez, don Juancho Don Guayo, que vaya a devolver el saco de las naranjas que se huevió de la finca y que lo saquen libre. Don Juanchito, va a devolver usted el saco. Vaya a devolver el saco. Aunque las naranjas estén podrías, va a devolverla y va a salir libre. Digo, porque en algunos casos parecería que la Fiscalía actúa agobado, como en este del fiscal, ay, que devuelva lo robado y ya, pues 10 años, que no va a ser funcionario en 10 años. Pero se robó el pisto y si se robó el pisto y si hay acusaciones de robo de pisto es porque se lo huevió. Discúlpeme la expresión, y el francés y el inglés. Señores, se robó el dinero y entonces, que devuelva lo robado nada más y ya, no hay cárcel, no hay condena pública, no hay condena de 10 años, de 15 años por haberse robado dinero de la gente. No, solo devuelve el dinerito. Eso es todo. No, pero señores, díganme ustedes, ¿qué opinan, pues? Porque yo, esos son el tipo de cosas que yo veo raras, ¿ah? Raras. Bueno, señores, díganme, por favor, ustedes, ¿qué opinan ahí en la parte de los comentarios? Deje su respectivo like. Usted que me está viendo, deje su respectivo like y comparta el video. Estimados amigos, si usted cree que nosotros hacemos buen contenido siempre, pues entonces, apóyenos. cipotes que están esperando. Señores, también, recuerde, el número de WhatsApp de DiunSoloRentacar más 503-7423-4724. Si usted viene en diciembre, si usted viene en enero o febrero, ya, reserve su carro desde ahorita para que usted pueda gozar de un buen viaje en El Salvador. Un buen viaje y que usted pueda disfrutar de ese viaje en nuestro país, en El Salvador. El número, más 503-7232. 4-723-4724. Tenemos vehículos pick-up, tenemos vehículos minivan, tenemos vehículos suburban, SUV de 5 de 7 pasajeros disponible para todos ustedes. Pero necesitamos que reserve desde ya. No a última hora porque en diciembre, de hecho, diciembre ya casi lo tenemos casi, casi lleno, pero tenemos todavía algunas opciones. Si usted tiene viaje para acá en diciembre, contáctenos. Pick-ups, todavía tengo disponible uno, dos pick-ups, tengo disponible para diciembre. Así que si usted quiere reservar el suyo, resérvelo ya. ¿Ok? Mis amigos, si el creador así lo permite, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Recordándoles que si usted me quiere ir a seguir a mi plataforma de X o de Twitter, como usted quiera llamarle, puede irme a seguir, estoy ahí como arroba saulmontesfm. Este es mi perfil, mire, no lo vaya a engañar con otro tipo de perfil, este es mi perfil y acá me puede encontrar usted, arroba saulmontesfm en la red social de X. ¿Ok? Que Dios me lo bendiga, pásenla bien, pásenla increíble, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Les dejo acá los últimos videos que hemos realizado. Vaya, véalos si usted quiere y gracias por participar, gracias a mi comunidad también por siempre ser tan, tan bonita comunidad que nosotros tenemos acá en Diun Solo, tan respetuosa comunidad que nosotros tenemos acá que nos apoya siempre. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima emisión. Chau, chau.